hola chicas como están aquí les traigo un vídeo sobre la forma para la ceja ya esta ceja ya me la hice para no hacer el vídeo tan largo me la acabo de hacer con estos productos que son los productos nuevos que vienen de mary que este es un lápiz vienen cinco tonos este lapicito es un definidor para ceja y este es el gel voluminizador para la ceja ok este viene en cuatro tonos o cinco tonos de lápiz y cuatro tonos del voluminizador estos son líneas regular eeuu se van a quedar estos tonos y también para enseñarle lo que tenemos como promoción por tres meses un spray revitalizante para la cara viene con olor a coco tenemos este que es el gel es hito para las para los ojos también miren vienen en color brunette expreso viene bien bonito y también tenemos este otro gel que es en color moradito por chi estos son para aquí están miren aquí se los dejo estos son para los ojos ok esto es línea edición limitada por tres meses nada más va a estar con nosotros hasta noviembre 15 ok son estas tres cositas vienen estos vienen 18 dólares cada uno este viene en 20 dólares ojo que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer con este este gel es hito que es para los ojos pero lo estamos promocionando para la ceja también viene bien pigmentado pero ojo chicas es nada más edición limitada ok no sé si en méxico vaya a salir edición regular si alguien sabe por favor déjenmelo en los comentarios sé que va a salir creo el mes que entra en méxico pero no sé si sea también como aquí edición limitada nada más por tres meses no sé cómo lo manejen si ustedes saben por favor déjenmelo aquí en la cajita de comentarios el precio por si alguna chica que mire un vídeo de méxico le interesa con todo gusto pueden dejar sus datos vamos a hacernos este lado con lo que es la brochita que es para ceja de mary kay y con el gel delineador de ojo pero lo vamos a estar utilizando en la ceja ok chicas vamos a poner los puntos de referencia para la ceja con el lápiz es yo escogí el lápiz en dark brunette en este color fue con un millón me definí este ok so empezamos aquí chicas miren aquí es la línea de iniciación puedes poner un puntito aquí un puntito aquí el segundo lo que es de tu labio tu nariz y siempre mirando derecho para el espejo sea tu iris o tu ojo lo tomas de referencia y aquí es donde va aquí es el segundo punto que vamos a poner nosotros para de aquí tomarlo de referencia y hacer el arquito que tercer punto lo que es labios termina nariz y termina ojo aquí en donde termina el ojo lo vamos a tomar de referencia así chicas y aquí mismo va a terminar tu ceja otro puntito ok si miran el colorcito de lápiz está bonito es el mismo con el que me dice acá me lo delineé con el lápiz y luego me lo rellene con el voluminizador ok ahora sí vamos a usar este vamos a tomar tantito la brochita es tantito lo que estoy tomando un poquitito un poquitito no le tomé mucho empezamos el primer punto ven cómo está bien pigmentado chicas despacio llegamos con el segundo punto y luego bajamos con el tercero vamos a hacer lo mismo con la de arriba a mí me gusta la ceja como ven bien marcada entonces yo siempre empiezo de aquí mismo el inicio porque a mí me gusta marcada si no te gusta bien marcada del inicio lo puedes empezar de acá ok y sigues tus pelitos hacemos arco y juntamos cuando vayas a juntar trata de irlo uniendo a que quede nada más en un solo en una sola rayita y después ya va rellenando no he tomado nada más chicas es con lo mismo con lo tantito que yo tomé no necesito más aquí le damos para arriba y vamos difuminando lo que tenemos ven lo que nos quedó aquí abajo en la línea de abajo esa misma nada más la voy levantando despacito voy levantando el color y voy rellenando ya depende de ustedes si quieren tomar un poquito más para hacerla más gruesa para hacerla más definida o para ponerle más color ahí está voy a tomar otro tantito miren y no es mucho aquí les voy a poner voy a tomar tantito de aquí ahí está y aún así se me hace que tome mucho y vamos a poner despacito ven como pigmenta de voladita pigmenta y se me hace que tome mucho para ir rellenando recuerden que a mí me gusta oscura la ceja este lado lo hicimos con el voluminizador y el delineador y el otro lado lo hicimos con el delineador de ojos ok eso quedó así vamos a limpiar esta ceja esta como ven ya la tengo limpia esta es la brocha de edición pasada que es para utilizarse con crema de color o para concealer ok para corregir esta y me gusta mucho porque mira viene plana y voy a utilizar el concealer light beige para corregir tantito la ceja vamos a limpiar miren para que vean yo me pongo tantito abajo para no dejarle tanto a la brocha que no tenga tanto exceso a la brocha y ahí mismo voy corrigiendo y después rebajo lo que quedó ahí para que no quede tan tan marcado y lo voy difuminando abajo para abajo ahí está si yo pongo este mismo corrector arriba me va a quedar muy blanco si miran me va a quedar muy blanco el color arriba entonces va a salir el color cuando yo me tomo una foto o algo entonces lo que voy a hacer es del color de mi base yo uso la beige 7 ok lo tomamos con otra brocha limpia y con este yo corrijo arriba entonces necesito corregir con el mismo color que yo utilizo de la cara tantito para arriba nada más para difuminarlo la ceja va a quedar mucho más marcada con la pomada que con el lápiz pero si tú ves no se ve mucha diferencia entre uno ya quedaron las cejas si los miran bien no creo que le miren alguna diferencia muchas gracias ¿no? entonces trust yo bueno yo sí yo yo yo